Vamos a escuchar ahora al señor Eduardo Almeida, que representa el Banco de Desarrollo Interamericano, que tiene como objetivo mejorar la vida de los latinoamericanos y caribeños, con la capacidad de innovación y la apertura mental, que son dos de las características de los organismos de caridad cristiana. Bueno, yo no voy a hablar en mi idioma materno, voy a hablar en inglés o por lo menos intentarlo, lo siento. Me siento como la mortadela en medio de dos panes, porque no puedo competir ni con el cardenal ni con Alejandro, que han dado unas excelentes ponencias. Y después de mí va a venir la audiencia con el Santo Padre. Yo le dije a mis amigos que voy a hablar antes del Santo Padre, y me dijeron, la buena noticia es que el auditorio va a estar lleno, y la mala noticia es que nadie te va a escuchar. El objetivo de mi presentación es motivarnos a todos nosotros a ampliar la cultura de la innovación para el desarrollo, basándonos en Deus Caritas. A principios eran las cosas, entonces les voy a decir de dónde vengo y cuál es mi motivación. Yo nací en una familia de clase media brasileña. Recibí mucha influencia en mi escuela primaria de los benedictinos y de los vicentianos. Estoy encantado de ver a todas estas personas de la Sociedad de San Vicente de Pagul aquí. La búsqueda de excelencia de San Benedicto y su forma de vivir, hora y labora, desde siempre me han impresionado. Por otra parte, en mi tiempo de ocio, cuando tenía nueve años, empecé a ir junto con mi papá a la conferencia de San Vicente de Pagul, y allí visitaba a los pobres. Estas visitas semanales a familias muy pobres que vivían hacinados en las favelas de Río de Janeiro, en unas casuchas, me hicieron aprender que tenía que hacer algo, algo inteligente y creativo para mejorar la situación de estas personas. Después, estudiando la vida de San Vicente de Pagul, inspirado por la conferencia que lleva a su nombre, me di cuenta de que Vicente tenía la misma idea cuando vivió y cuando dijo que la caridad tiene que ser creativa para que sea infinita. Cuando el Papa Benedicto XVI dijo que la apertura de la mente es algo que inquieta mucho a la Iglesia, en Deus Caritas VI, él sabía lo que estaba diciendo. La apertura de la mente, para mí, significa escuchar a los demás, especialmente a los pobres. También significa que hay que buscar la excelencia, porque solo así estaremos mejor capacitados para transformar y ayudar a los pobres en sus vidas para que sean mejor. Por eso, estamos reunidos aquí, aquí en esta sala con tejado de vidrio, como una burbuja. Fuera, nuestros clientes, llamémoslos así, nos están escuchando. Los pobres, los esclavos del desempleo urbano y rural, los emigrantes, los refugiados, las amas de casa, que no tienen un mendrugo de pan para darle de comer a sus hijos. Todos estos clientes nos están mirando, reunidos en una de las ciudades más hermosas, más históricas del mundo. Están esperando que le demos una solución creativa, algo que nunca se le había ocurrido a nadie, algo que no se ve a primera vista, algo que les ayuda a salir de la situación en la que están y compartir la creación de Dios en su plenitud. El tema de mi reflexión es innovación en el desarrollo. Quiero darles algunos ejemplos de algunos de los principales retos en materia de desarrollo con los que nos topamos hoy en día. Quiero compartir con ustedes la definición de desarrollo, reflexionar junto con ustedes acerca de su significado de cómo plasmar la innovación en el desarrollo. Y por último, quisiera, con la venia de ustedes, hacerles una propuesta concreta para que todos los miembros de la Iglesia podamos trabajar juntos para promover la innovación en desarrollo. Y solo me han dado 12 minutos para hacerlo. Empezamos con los retos. El mundo de hoy se enfrenta con una serie de temas complejos que tienen que ver con el desarrollo. No se pueden utilizar los enfoques tradicionales. Entre ellos están la pobreza, la desigualdad en el sentido amplio, la falta de crecimiento de la economía mundial, los conflictos nacionales y regionales, la globalización segmentada. ¿Qué significa esto? Que por una parte, flujen libremente el capital, los bienes, las drogas, las armas, pero no la gente. Luego, la emigración forzada. Mucho escuchamos de gente heroica que vivió esta situación ayer sobre lo que vivió. Luego, la esclavitud, el desempleo, las catástrofes, el hambre engendradas por el cambio climático, la inseguridad en las ciudades y la intensificación de la urbanización en los países emergentes y el envejecimiento demográfico. Para resolver estos problemas, se necesita tener una mente abierta, como decía Deus Caritas. Y como dijo Michael ayer, cuando nos dijo que hay que encontrar formas creativas, innovadoras, valientes y atrevidas de trabajar juntos. Como botón de muestra, tomemos la emigración. Hay aproximadamente 244 millones de migrantes en el mundo. 20 millones de ellos son refugiados. En los últimos 15 años, se ha registrado un aumento de alrededor del 41% en el número de personas que han tenido que dejar sus patrias. Seamos más concretos. El número de niños y de adolescentes que cruzaron la frontera de Estados Unidos ha aumentado en un 117% entre octubre y diciembre del año pasado. Si se coteja con lo que ocurría en el mismo periodo, en el 2014. Ahora, en el 2014, Estados Unidos puso a disposición mil millones de dólares para resolver el problema. Se creó una comisión regional y se contrató a una serie de profesionales especializados que venían también de mi institución. Cabe preguntarse por qué entonces aumentó el número de migrantes. Está clarísimo que con lo tradicional no se resuelve el problema. Necesitamos innovación. Habida cuenta de los retos de desarrollo a nivel mundial y su complejidad, creo que el principal interrogante hoy en día que nos tenemos que plantear es qué significa todo esto para la Iglesia y para nosotros. Nosotros, los líderes de la Iglesia Católica, estamos bien ubicados para hacer algo porque por una parte, por nuestra naturaleza, somos creativos. Dios Caritas nos ha dicho que todo el mundo existe gracias a la palabra creativa de Dios. Si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, entonces tenemos un ADN creador y la creatividad debe estar en el centro de nuestra misión. Y esto está en lo que dijo el Cardenal Tagle esta mañana. Desde otro punto de vista, debemos propiciar una cultura del encuentro, como propone el Santo Padre. Como dice el Santo Padre, tenemos que entender y ayudar a resolver los retos junto con las personas que nos necesitan, los individuos, las comunidades, las parroquias. Hablemos en términos más prácticos. De nuevo, el ejemplo de la migración a Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo se plantea una persona que tiene que migrar? No empieza pensando en una serie de cuestiones macroeconómicas, la inflación, el tipo de cambio, el precio de los derivados. Estos son simplemente factores que desencadenan la migración. La migración empieza cuando una familia tiene algún hijo que ha entrado en una mara, en una banda de San Pedro Sula, Honduras. Entonces llega el coyote, el coyote que los va a llevar a Estados Unidos y les pide 3 mil dólares para llevarlos al paraíso que está del otro lado de la frontera. ¿Quién puede cambiar la vida de esta familia? La ciudad de San Pedro Sula, el gobierno de Honduras, Salvador, Guatemala o México, los países de tránsito, el gobierno de Estados Unidos o el gobierno de Canadá, que son sus destinos, los organismos de desarrollo. Bueno, todos pueden colaborar. Ahora, lo que hay que entender primero es por qué esta familia quiere emigrar. Los criterios que le llevan a su decisión, como dijo San Vicente de Paul y el cardenal esta mañana, nadie lleva a su hijo a un recorrido tan peligroso si no está desesperado. O sea que la parroquia del barrio de San Pedro Sula, donde vive la familia, sí que puede ayudar con el apoyo de la Iglesia Nacional e Internacional, del gobierno y los organismos que se ocupan de desarrollo. La parroquia de San Pedro Sula puede resolver lo que llamó una crisis humanitaria el Santo Padre la semana pasada y seguir su mandamiento. O sea que en vez de tratar a los emigrantes pobres como estadísticas, se necesita medirlos con sus nombres, sus historias y sus familias. ¿Qué solución hay? La respuesta a esta pregunta es que no lo sabemos. Las respuestas tradicionales, eso sí sabemos, no funcionan. Tenemos que pensar de forma creativa. Además, la parroquia con su propia fuerza necesita gente que los apoye para poder encontrar una solución alternativa. Otros ejemplos. Haití. Haití es un país que yo conozco muy bien porque yo vivía allí antes, durante y después del terremoto del 2010. ¿Cuántas mentes han trabajado juntas? ¿Cuánto dinero se ha gastado en ese país antes y después del terremoto? Pero pocas mejoras ha habido en la situación de Haití en los últimos 200 años. En el 2004, en el 2011, los periódicos publicaban las mismas noticias que publican hoy. O sea, noticias sobre crisis en las elecciones, manifestaciones, pobreza. Son retos eternos, aunque se les califique con distinto nombre y apellido. Así pues, las respuestas más evidentes no funcionan. Un nuevo enfoque creativo se debe utilizar. El año pasado, Corunu y el Consejo Pontificio para América Latina organizaron una reunión para ver qué estrategias se podía utilizar para ayudar a Haití. Como resultado de esa reunión, hubo una misión que fue a Haití para llevar a la práctica el programa de educación de Papa Francisco. Ahora, yo quisiera reflexionar con ustedes acerca de lo que significa un desarrollo sostenible y humano. El desarrollo se define como un esfuerzo mancomunado, en donde el beneficiario es el protagonista. Esto lo dijo el director de Caritas España cuando hizo la pregunta ayer. El desarrollo humano es el incremento de las libertades de la gente para que puedan vivir vidas creativas, largas y saludables. La gente son beneficiarios y locomotoras del desarrollo humano, como individuos y como grupos. Durante muchos años, todo el mundo ha tratado de aquilatar los resultados del desarrollo. Por ejemplo, Naciones Unidas solía utilizar el índice de PNB por habitante antes de los años 70. A partir de allí, hubo una serie de indicadores que surgieron y se multiplicaron ad infinitum. Después de la convenio de diciembre, se van a utilizar 17 objetivos medidos por 169 indicadores. ¡Qué complejidad! Ahora, si ponderamos estos 17 objetivos, yo creo que podemos deducir que hay cuatro intervenciones que tienen el mayor impacto. Uno, generación de ingresos, socioempleo, educación, desarrollo de instituciones y mitigación del cambio climático. Hay pruebas de ello, muchas. Por ejemplo, hay un análisis económico que muestra que hay una correlación numérica entre el desarrollo y estas intervenciones. Resumen, conclusión. Con el caso de Corea del Sur, Singapur y Ruanda. Culturas muy distintas, enfoques para con el desarrollo muy similares. En los años 50, Corea del Sur estaba recién salida de una guerra civil y había muchísima pobreza en el país. Invirtieron los coreanos en creación de empleo, desarrollaron la industria y esto les llevó a una multiplicación por 25 de su PIB. Y exactamente lo mismito hizo Singapur. Ahora viene el caso de Ruanda. Ruanda pasó por una guerra civil. Murió medio millón de personas en el 95. El país quedó hecho añicos. Gracias al liderazgo de Paul Kagame, su presidente, Ruanda invirtió en creación de empleo y se convirtió en la estrella de la película del desarrollo africano. O sea que centrarse en creación de empleo, en educación, en capacidad institucional y en un buen liderazgo es algo clave para generar desarrollo sostenible. Pero como siempre, tenemos que preguntarnos qué es lo que todo esto significa para nosotros, para la iglesia. Dentro del mismo orden de ideas, la iglesia está muy bien ubicada como para ayudar a los líderes de los países en desarrollo a implementar estas estrategias. Como dice Deus Caritasest, a nosotros lo que nos mueve no es el Eros, sino el AKP. O sea que somos suficientemente independientes como para motivar a los líderes locales para que esto lleven a cabo estrategias innovadoras, sin interés egoísta, económico y político, porque lo hacemos porque a ello nos lleva el Evangelio. Ahora, como institución, la iglesia sabe mucho de educación. Llevamos años educando a los niños. Yo no estoy diciendo que la iglesia no invierta hoy en día en educación, pero estoy seguro de que es apremiante que la iglesia sea el líder en una iniciativa mundial para ampliar la educación y la capacidad institucional, pero de una forma creativa. Ahora paso rápidamente al tema de la innovación. La definición de innovación para mí es la transformación de nuevas ideas en soluciones económicas y sociales. O sea que la innovación es mucho más que la creatividad. A lo largo de la historia hay una serie de novedades que han modificado para mejor la forma de vivir de la gente. Pero después del Internet, en el 69, la innovación ha cobrado una velocidad increíble. Teléfonos inteligentes, inteligencia artificial, robótica, telemedicina, impresión en tres dimensiones, drones, big data. La innovación tecnológica lleva a imaginación, inteligencia, conocimiento y, por consiguiente, desarrollo. Edmund Phelps, uno de los gurús económicos, han demostrado que con la innovación llega al crecimiento económico. Phelps lo llama una economía moderna y dinámica, o sea, una economía que puede generar ideas. Y esto es lo principal, ser capaces de generar y de implementar nuevas ideas. La otra cara de la medalla, sin embargo, es terrible porque la innovación tecnológica no ha paliado las desigualdades que existen. La cuarta revolución industrial en la que se centró Davos este año es una nueva ola de conectividad e interacción entre partes, máquinas y humanos. Aumentará la eficiencia de los sistemas de producción en un 25%, buena noticia, sí, pero unos estudios recientes muestran que desaparecerán 5 millones de empleos hasta el año 2020 debido a la automatización. Oxfam ha demostrado en un estudio que, pese a los buenos resultados de la innovación tecnológica, las desigualdades han aumentado significativamente en los últimos 20 años a nivel mundial. 85 de las personas más ricas del mundo tienen tanto dinero como la mitad de los más pobres de toda la población. Otro aspecto negativo de la innovación que es muy importante para nosotros en esta reunión es que la innovación en materia de desarrollo social no ha crecido a la misma velocidad que la de innovación tecnológica. ¿Ustedes recuerdan cuáles han sido las innovaciones más conocidas en materia de desarrollo social en los últimos 50 años? Piénsenselo. Una de las pocas innovaciones en este sentido que ha habido, quizás la única, la microfinanciación, la desarrolló un catedrático de economía del MIT, Mohamed Yunus. Mohamed Yunus salió a la calle en Bangladesh para entender por qué no salían de la pobreza los que vendían cosas en la calle. Este es un excelente ejemplo de la cultura del encuentro predicada por el Santo Padre. ¿Ustedes recuerdan otra innovación en materia de desarrollo social emblemática en los últimos 10 años? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa para nosotros esta fantástica evolución tecnológica? Nuestras instituciones católicas están muy bien ubicadas para ampliar las innovaciones en desarrollo social, pero ¿cómo lo vamos a hacer? La teoría y la práctica en materia de innovación definen cuatro factores que llevan al éxito. No hay suficiente tiempo como para ahondar en los cuatro factores. Voy a pasar revista rápidamente a los mismos. Creo que vale la pena entenderlos si queremos aquilatar, si estamos preparados en nuestras instituciones para aprovecharlas al máximo. Primero, las comunidades innovadoras tienen la mente abierta, son descentralizadas y asumen riesgos. Cuando el Papa Benedicto XVI decidió poner al Vaticano en los medios sociales, invitó a Brandon Vogt, que tenía 25 años, para que lo asesorara. Segundo, las comunidades innovadoras crean asociaciones, redes. Nadie conoce todo sobre todo. La complejidad de los problemas modernos exige que tengamos unos mecanismos de gestión de conocimientos sistémicos y complejos. Ahora, las soluciones innovadoras son abundantes. Prácticamente en todo el mundo a alguien se le ha ocurrido una idea innovadora. Por eso hay que recordar lo que decía el Cardenal Tagle esta mañana sobre la colonización ideológica y su consejo de empezar una relación dentro del amor y la amistad. Tercer factor, las instituciones innovadoras implementan mecanismos que llevan a propiciar un clima de innovación. Ese clima de innovación es un clima que obliga a la gente a poner en tela de juicio el status quo, pero de forma constructiva. Y para mejorar cómo hacemos las cosas, tenemos que plantearnos alternativas. O sea, ¿qué ocurriría si utilizamos una tecnología distinta? ¿Qué ocurriría si invitamos a los jóvenes a decir lo que piensan? ¿Qué ocurriría si nos equivocamos? Y por último, pero no por ello menos importante, son los innovadores los que encabezan las instituciones innovadoras. Para ampliar una cultura de innovación hay que dar ejemplo. El tener una actitud superior no sirve. Tenemos que mostrar que queremos algo distinto y mejor y darle premio a la gente que lo hace. Los líderes de las organizaciones de Corunum tendrían que ponderar estas cuatro características, ¿no? Tener la mente abierta, descentralización, asumir riesgos, forjar alianzas, crear un clima de innovación y encabezar, dando ejemplo a los innovadores. Ahora les quiero hacer una propuesta concreta. ¿Qué ocurriría si tenemos un proyecto conjunto para Corunum para que se convierta en un centro de captación de innovaciones en materia de desarrollo, de conformidad con los valores católicos? La mejor manera de celebrar el décimo aniversario de Deus Caritas es escuchar lo que nos pide, o sea, abrir nuestras mentes y poner en práctica. ¿Por qué no centrarnos en la educación y crear un laboratorio didáctico de Corunum? Sabemos que no es fácil. Sí, eso lo sabemos. Innovar para promover a los pobres no se hace de la noche a la mañana. Thomas Edison que inventó la bombilla siempre decía que para ser un genio uno tenía que estar en un 1% inspirado y sudar en un 99%. Yo trabajé años en IT y quiero compartir con ustedes una de las experiencias más conmovadoras que tuve en mi vida. Un día yo estaba sentado en la parte de atrás del coche, que tenía un coche con área acondicionada, tenía un guardaespaldas, como lamentablemente muchos de los extranjeros que viven en IT hacen. Estábamos pasando por una callejuela llena de vendedores callejeros. Había un camión que estaba tratando de estacionar delante de nosotros y el chofer del camión hizo una maniobra y con la maniobra pisó una cesta de una vendedora. La cesta estaba llena de frutas que quedaron hechas añicos. O sea, todo su capital de trabajo lo perdió la señora e iba a tardar días para recuperarlo. Bajé del coche y empecé a hablar con la señora, la vendedora callejera, y le pregunté si la podía ayudar en algo. Y lo que ella me contestó realmente me hizo aprender mucho. Y nunca me voy a olvidar de su respuesta. La señora me dijo, no se preocupe usted, señor, mañana yo empiezo de nuevo. La innovación no es fácil. Se requiere mucho sudor. Ahora, si es duro para los pobres, ¿por qué tendría que ser más fácil para nosotros? La innovación no es fácil para nosotros. La innovación no es fácil para nosotros.